A y el de qué no calceló pero no sé que la nueva vale que vino no lo soy Dale la de subir la cananá, dale de subir la cananá Sí, y ese soy yo, Daniel y Pepipa y pepipa esta esta jugando la roma de un nuevo tiampa Daniel Manuel de hijo y pepipa de 88 hijos jajajajaja de son tiampa y convierte en la película ahí esta hablando un vídeo oh esta hablando y y espera y hola como también muchos ya soy yo estoy por vuelta la teja hecho feliz la vida todo el saber pero con y la vida pero no es cierto hasta colisión la noche puede poner en la tarde igual a ya está equité de 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 fui yo lo cual de las ángeles nueve pero no recreativo pero ellos le dieron un nuevo video pertenece y pepipa es un nuevo tiempo anteamposo pero no a ver voy a leer más grande y amagura pero no estaba ahí a ver visitar a mi mamá y mami en el vino mami en el amor perdóname mucho perdóname está por río por favor dime dime o si déjame piutar salgo pepipa está llamando porque necesitará yuval a quien tiene su ropa amagura llamatito mamá porque esto canta porque está cantando contigo ay perdóname si quieres verlo tú ya vas a sacar a tu mamá y y tú eres de tu papá mi papá a se fueron a trabajar se fueron a trabajar y por qué no que dijiste bueno qué sé tío la mierda por aquí pero no sé que no hay que recorrer de nueva pero tú no sé que no hay más sí pero si quiere poner si quiere acabar de que te vayas a amarrar de cosas ok voy a visitar un pepipa voy a visitar el pepipa y simón sí un granito vale para que te vayas a hacer el pepipa y te permite la hora ok y ya está y el santuario viene por ahí ok ok marrano es el pepipa voy a llevar las pajas diamantes porque porque si quiero porque nunca más le voy a buscar me contiampante ese no coles es el de nuevo pero ellos el vídeo pero a buscar me llevar más sana e iron y sanahoya y adiós experimento ya me voy a repubar la buena mañana mañana va a comer de esa novia sí pero no puede perder llamar a la toda la mamá porque viviente pero cuidado que y mucho cuidado mi hijo insisto si yo lo hice pero yo voy a hacer pero no y no se a tobe así eso por lo que voy a tener que ir a nueva ok allá mami allá mami allá dijo porque te vienes igual ok vamos a ver no es que pega no es que pega si no con colmen con con le está ahí porque si no vamos y tal si mola quiere que se venga en mi casa la casa de simón sí 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 voy a visitar la casa simón pero no tiene niña es es culpa el school a mes y los simones con esculpa me el toro esto no a ver pues y si está de simón ante este patrón o hijo a ver hoy hay amigas que el patrón está está cerrado pero a ver y hola simones de 18 no están simón 18 a se fueron a la casa de pepí para con él a ver se fueron a la casa de pepí para sí 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 esto por lo dijo la casa de pepí para vamos que es que no pero le quiero que le conmigo ella y ella no había no haber que no nos doy ver el like y darle eso viene ganar de tal de la que les da de me gusta y tal y un ságer es nueva lescha y yo cuando vamos a los vídeos y en el nuevo no ver pero ¿Quién eres? Soy yo, Daniel Manuel ¡Oh, Daniel! ¡Eh, eh, eh! Tampoco no va a caer a pasar Voy a seguir lo conden ¡No, no, no! No voy a decir nada ¿Por qué no van a matarse? ¿Por qué no van a matarse? ¡Pepi, Paísimo! ¡Simón! ¡Dime, Daniel! ¡Dime, Daniel! ¿De trajiste yo? ¡Tú las pajas! ¡Oh, las pajas que manté por mí! ¡Sí, abarga la nada, tí! ¡Sí, no lo copiegué, no lo copiegué! ¡No hace nada, no hace nada! ¿Perdad, Simón? ¡Sí, pero para ir a ver a todos! ¡Muchas gracias! ¿Y qué haces aquí? ¡No ves de jugar! ¡Ah, estaba hablando con ella, Perpipa! ¿Seguro? ¡Sí! Pero voy a quedar aquí, pero no voy esta noche ¡Ah, sí! ¡Perdón! Voy a irme Si ustedes todos todos, sé que... Es... De donde sí que estaba... Aquí Yo me voy ¡Ok, ayú! ¡Ayú! ¡Tanto soy! No puede pasar, voy Si no, Simón, no voy a... Si no... No, si no... No, Pepi, va a regañar Pepi, ¿para qué va a regañar? ¡Tú, tío! Las pajas ya, no, por qué asco No sé... No sé... Tengo un diamante de las de regalar Lo que hice Era de esta noche El correo Porque... Para poner... Pero... Si no, si no, si no, si no, si no, ahí come Está aquí Si no, me mata A ver... Voy a necesitar a mi mamá Oye, mami, tiene una comida Ah, sí, estaba de... Debe decirlo que le quede Que le voy a... Chequear un napán Así que voy... Ok, yo voy a... Yo voy a... Yo lo cogí de... Cinco, pero voy a coger de cinco Ok, si no, le voy a dar a chequear Porque no... Necesita No, 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 mami, mami No hace nada Ok Tranquilo Ok Votate bien Ok Yo te voy a salir a para afuera Y cuidado, no te pegas caer Ah, no te hablo Que me lo oí que... Perdón Eh, tía, mami, a... Me pusieron de cohesita quemando Ah, sí, perdón Que ya te... Se... 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 A ver, a ver, a ver, a ver ¡Dámela! ¡Gracias! Este es mi mamá de que es esta, pues Lo cogió de mi papita Yo cogí Mmm Mmm Ok Oye, señora Ah, ja Hola Bienvenido El ahí que la va a buscar ¿De qué voy a buscar? Necesito la panza para ella, la mi mamá Una para mí Y ese pepipa Y ese pismón Sí, cógela Si quiere, puedo coger Pero ese es amigo Está esperando Ok Ok, quiero uno Ok Vamos hablando Que no me digan nadie Ok, cogí Muchas gracias Señora Es muy placer Mami, tengo la pan Ok Dale que acá este tribo Mirado Ok Voy a echar la... Ay, no, no Tiene pan Tiene siete A ver ¿Qué hago? ¿Qué pasó? Ah, mira aquí Estúpido soy Acabo de tirar ni la pan Te lo dije Sí, no soy Yo te lo dije Ay, corre Pepipa No, no ¿Qué era? Míos Ahora Ahora Que son Míos Pepipa Dime Que hizo la pan Ay, Dios Bendito A ver A ver A ver Ay, ahí come Ahí come Leen Que no Que no Que no me Mire Que no me Mire Corre 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 Ese señor Pepipa ¿Y cómo que Me iba a romper? Mira Aquí tienen la pan ¿La pan? ¿Para mí? Sí Toma Es para ti Pero yo solo Oí ese cuente La viral Oh, yo sí También Pero Simone ¿No puede? ¿No puede buscar? No Pero no voy a buscar Nada Taposo Mira Oye, Simón Dime Vamos a ver A echar la tiampa Un tiampa Un tiampa ¿Qué? Va a caer El mismo De la tiampa Y si no Tania te muere Oye tú Oye tú Oye tú Eso es mi Mi casa Por pedido Ah, no Lo dije Le canté Mami Lo dije Le canté Ah, sí Lo dije Toledo Ok La casa De Daniel Manuel Ya está Uy Ya está Cudiciendo Ya va Tu mental Ya está ahí Pero bueno Mami Yo voy a dejar El cotomil Y tú Tú dame El piso Sí No puede Que te De la gente Y termina Yo lo supe Que caca Se tonto Tú dame Te atomil Ok Vamos que ya Tant aire Todo Vamos a quitar Pepimba Y Simón La estamos viendo Un poco Nada Estoy jugando Nada Vamos a quitarle Simón Pero No 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 Daniel Manuel Se ha caído De mi mundo ¿Qué es eso? Perdóname mucho Que me Lo vio ¿Qué le pasó Hijo? Me cayó La champa ¿Lo cayó? Lo cayó Mi mundo ¿Qué fue eso? Pepimba Simón Ah sí Pero no se lo oí Ok Vamos Veno Nuevo Vamos Vamos a quitar Ah sí Sí Voy a quitarle La mamuta Porque si no Porque te grabaste Petos 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 No respeta Respétame Ok Voy a quitarle Mi mamuta Voy a quitarle Pero no No Luego Pero Pepimba Salga Ahí Nuevo Ahora Bien Amiquita Esto Para eso No Le lo golpeó Pero cuando Viene Nueva No 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 Diablo Pepimba Abre la puerta Ahora Oye Tú no Tienes Llave No Tienes Mía Lo voy a agarrar Si me Me agarraste Ven aquí No Abre la puerta Abre la puerta Que yo comegué Me comegué Ahora que no No veo No veo Ah Si mono No tengo Para el Menos Tienes Para el Esto Esto No es Posible No Lo voy a callar Pero voy a callar A ti A ver Una nueva Que A ver Si no te tuve eso Yo voy a llamarlo A ti Tú no Eres No Si Yo de mi Mío Lo que le estoy Por aquí Para darle caso Ok Estoy llanta Adió Adió Y no me digan Eso La champa Ay Ay Cállate Ok Ok Vamos Cállate Mamita 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 Pues sí Lo necesitar Mamita Mamita Que se ¿Niebro? Adiós Dios Es de que Arruinaste No No Mamita ¿Qué tú Haces? Déjale Dejale 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 No 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 Si puedes estar ya esta castigado, que no puede haber sido un abogado, y eso, lo hice a tu papá No! Déjame! No! Si! Dale ahora! Aaaaah! Ok! Esta castigado! Vete a dormir! Es que año a ver la culita, nenga no hace de caso, mami, baba, llamar mi papá Ay! Es, eso es nuevo chicos, espero que les guste que les guste, hable, hable y hable, hable a sus amigos, vaya al canal Y por suerte, dale a subir al canal, dale a like, y no se meten el video, y no solo voy a subir al canal, voy a buscarle un nuevo zombie de cantaña y pepipa y simón Y de como a la persona, uno tiene zombie, y tiene unos mil, ok, mañana será otro día, y mañana que va a la tarde, ok? Ok, ok, salve la próxima, ayú! Oh no, oh yeah, oh no